Un grupo de egresados del Instituto Politécnico Nacional, IPN, demandaron la salida de Mario Alberto Rodríguez Casas de la Dirección General de la Institución debido a que durante su administración hay un subejercicio por mil millones de pesos. El actual director general ha tenido deficiencias en su administración, una de ellas es un subejercicio de enero a noviembre de 2017. De un poco más de mil millones de pesos, aun cuando en la institución hay muchas necesidades que cubrir, afirmó Marco Antonio Méndez, presidente del Consejo Nacional de Egresados del Politécnico, exclusiva, sin evidencia de corrupción en la UAM, asegura Gustavo Urquiza. Según Méndez, este subejercicio ya fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación, la cual debe de actuar de oficio para encontrar a los responsables. Por otro lado hay un tema de poca transparencia en el otorgamiento de becas. Y tenemos algunas cuestiones de deterioro de relaciones con universidades internacionales como Harvard y el MIT debido a un trabajo que realizaron para el Instituto sobre Riesgos de las Elecciones de 2018 que no se ha pagado, indicó. El ejercicio presupuestal en el IPN es auditado permanentemente, no sólo por el órgano interno de control, sino también por la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y Despachos de Auditores Particulares Externos, lo que asegura que cuenta con finanzas sanas ejercidas con honestidad, austeridad y transparencia, escribió el director del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, el pasado. 11 de enero en su cuenta de Twitter.